Hola, bienvenidos al canal Lectora Bogotana. Mi nombre es Vivian Gilro y el día de hoy voy a hablarte sobre el libro Voy a disfrutar la vida de Andrés Corson. Andrés Corson nació en Australia y desde los cuatro años vive en Colombia porque es hijo y nieto de misioneros. A los 19 años comenzó como líder de alabanza en una iglesia y ahora es pastor del lugar de su presencia, una mega iglesia aquí en Colombia. Cuando estaban de viaje, de vacaciones con su familia, cuenta que su esposa empezó a darse cuenta que la gente disfrutaba muchísimo de sus vacaciones y ella empezó a escribir algunas frases al respecto. Y luego él comenzó a leer esas frases constantemente y se dio cuenta que la Biblia tenía mucho que decir acerca de ellas. Entonces creó este libro Voy a disfrutar la vida en donde les voy a leer el índice para que se hagan una idea de lo que nos trae. Jesús vino para que disfrutemos la vida. No me voy a amargar, voy a disfrutar la vida buscando felicidad en cisternas rotas. Es Dios la fuente de nuestra felicidad. No voy a tomar la vida tan en serio, voy a disfrutar mi trabajo. Voy a perdonar rápido. Cómo ser como un niño, voy a disfrutar a mi familia. Cómo pasarla bien en la sala de espera. Amo vivir y amo mi vida. Los que controlan su lengua disfrutan la vida. Disfrutar los placeres temporales del pecado. Voy a dar como si tuviese en abundancia. Voy a disfrutar la iglesia. Voy a soñar como si todo fuese posible. La vida se disfruta sin deudas. Y por último, el capítulo 18. Si quieres ser feliz, haz feliz a alguien. Y lo que hace es que en cada capítulo tiene versículos que hablan sobre el tema y nos explica por qué es importante disfrutar la vida. Y por qué la Biblia nos invita a disfrutar la vida. A pesar de que en muchos momentos se va hacia la confesión positiva, el libro trae unas partes muy interesantes y que nos animan a la luz de la palabra a disfrutar más de nuestro día a día. A mí me gustó la lectura. Subrayé varias frases. Y es de nuevo un libro de esos que tenemos que leer con pinzas como para no irnos hacia el Evangelio de la Prosperidad. Sin embargo, si tú puedes hacer esto de analizar bien lo que te están diciendo y lograr separar estos temas, te lo recomiendo. Voy a leer algunas frases que me gustaron. Por ejemplo, Voy a servir de tal manera que el cielo se pare y aplauda porque todo lo que hago, lo hago para Dios. Tengo acá otro. Solo seremos saciados cuando reconozcamos que Jesús es el único que nos completa. Y por último, Si no disfrutamos el camino, tampoco gozaremos la tierra prometida. Para Dios, tanto el camino como el destino son importantes. Entonces, yo te invito a que me cuentes en los comentarios si has leído algún libro de Andrés Corson. Yo ya tengo reseñado los otros dos libros de él aquí en el canal. Y te voy dejando en la i durante el transcurso del video esas tarjetas para que des clic y vayas a ver esos videos también. Cuéntame si has leído este libro, qué te parece, si has escuchado las predicas de este pastor. Todo lo que quieras hay en los comentarios. O si no sabes qué escribirme, me puedes dejar este emoticón en los comentarios. Es de mucha ayuda para mí. Si te gustó esa rápida reseña del libro, porque además es un libro súper corto que se lee en un día, facilísimo, entonces dale me gusta al video. Suscríbete al canal antes de irte. Y si no me estás viendo en YouTube, por favor entra a la plataforma y busca el canal Lectora Bogotana para que te suscribas dando clic en el botón rojo y luego en la campana que ahí aparece. Y de esta forma no te vas a perder de mis próximos videos. No te vayas sin antes visitar la caja de descripción que está abajo de este video si me estás viendo en YouTube, en donde vas a encontrar los links a mis demás canales, los links a mis cuentas de Instagram y formas de apoyar el canal económicamente. Te espero especialmente en el Instagram Lectora Bogotana. Gracias por haberme visto y nos vemos en el próximo. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!